Hajime Isayama Recientemente se estuvo comentando que en un programa de radio japonés el autor de Shingeki no Kyojin quien recientemente estuvo presentando su extivisión final que presentaba imágenes de su manga junto con información para todos los espectadores junto con animaciones de su obra la cual ha sido inaugurada hace unos cuantos días en Japón pues viene aparentemente en una emisión de radio y esto te digo aparentemente porque ninguna de las páginas que suelo confirmar información lo ha dicho pues él había comentado que queda un año de Shingeki no Kyojin a partir de ahora por lo cual estarían quedando unos 12 a 14 capítulos de manga ya que se publica mensualmente en la revista Besatsu Shonen Magazine esto es interesante porque nos habla de cuánto aproximadamente le quedaría la historia esto te digo no es nada oficial pero ya ha comenzado a circular esta información desde hace algunos días con que únicamente quedaría un año de publicación de Shingeki no Kyojin estoy tratando de contar los 5 que quedan para finalizar este año y pues los otros 7 estén pero también creo que podría durar un poquito más realmente Hajime Isayama desde el 2015 ha estado dando estimaciones y estimaciones porque en 2015 había comentado que la historia estaba completa en un 65% y que estaría finalizando para el manga 27 y pues el capítulo y pues el volumen 27 el capítulo 110 fue publicado pues el año pasado y la historia aún no ha terminado igual en un periódico recientemente había comentado que la obra estaría terminando de aquí a dos años por lo cual sí yo verdaderamente pienso que le quedarían unos 20 y tantos capítulos de manga pero pues verdaderamente esperemos ya tener una confirmación pronta personalmente lo que yo tengo muchas ganas de conocer y ojalá se apresente en la historia y ojalá tenga el desarrollo adecuado es acerca del origen de los titanes y el pasado de Eldia realmente es algo que me gustaría ya saber y pues personalmente es como que las respuestas que quiero muchos están preocupados de que si va a morir tal de que si sigue vivo tal pues a mí personalmente lo que me interesa es saber todo el origen de la familia real quien fue Mir Fritz, quien fue Carl Fritz toda esta historia real de la coordenada siento que tiene un trasfondo verdaderamente increíble e impresionante y yo creo que el foco o digamos lo importante de Shingeki no Kyojin ya es como van a finalizar la historia de Eren, Levi y todos estos personajes la conclusión final que va a tener la historia pero más aún el pasado el pasado quiero saber que es lo que es que pasó quiero saber la verdadera historia del Imperio Eldiano y ojalá y Hajime se llame y nos cuente esto en estos aparentemente 24 o menos capítulos de manga que faltan y pues bueno a todo esto hay que sumarle algo súper importante y súper relevante el que va a ocurrir con esta obra de Shingeki no Kyojin algo que sólo puede compararse con lo ocurrido con Fullmetal Alchemist digo que únicamente se puede comparar con Fullmetal Alchemist ya que el anime de Brotherhood terminó creo que dos meses antes de la publicación del manga y pues verdaderamente ambas empresas Madhouse y la empresa que vaya a tomar Shingeki no Kyojin pues le tienen una estima muy alta a esta obra por lo cual no harían una desfachatez una mamarrachada como lo hizo Estudio Pierrot con la obra de Tokyo Ghoul en que la finalizaron parecido al manga pero pues sabíamos que la adaptación no era lo mejor que tenía el estudio para dar por lo cual si Shingeki no Kyojin aparentemente estaría entrando en buenas manos bueno han dado caso a que en el futuro los tome realmente Estudio Pierrot pero esa sería otra historia el punto es que hay que considerar el hecho de que el estudio que va a tomar Shingeki no Kyojin va a trabajar de la mano con Hajime y Sayama ya que ellos van a finalizar la historia aparentemente para 2020 en lo que es ya titulada la final season de Shingeki no Kyojin la cual como muchos especulamos estaría dividida por etapas etapa 1 con ciertos episodios etapa 2 con ciertos episodios y pues ya así hasta llegar a el final real por lo cual si promete demasiado el hecho de que Shingeki no Kyojin vaya a tener un final tan empatado con el manga pero pues habría que ver tanto a Hajime y Sayama como al nuevo estudio de animación sin embargo de momento es lo que podríamos asegurar aparentemente la información es correcta de que pues como ya sabíamos ambas historias van a terminar el próximo año por lo cual yo personalmente dejaría ahí esto con que quedan 5 capítulos de este año quizás hasta octubre que se ha anunciado que va a salir en otoño la final season digamos unos 10 pero también te digo que un poquito más porque la final season lo que aparentemente va a estar adaptando sería el arco de Marley por lo cual digo que si puede ser un año o un año y medio tirando a dos así que pues de momento eso quedaría yo creo que quedan menos de dos años unos 20 y tantos capítulos estaría adecuado para poder finalizar esta historia pero pues bueno únicamente para que te vayas preparando ya está cerca al final pero pues con una obra mensual cambia la cosa es diferente a una obra digamos semanal que al final si puede llegar porque al publicarse cada semana pues el mangaka tiene más espacio para ir rápido con sus partes finales aunque esto puede ser contraproducente porque son muy poquitos animes o obras populares de la Shonen Jump publicadas mensuales y únicamente abro este apartado que han terminado de manera satisfactoria pongamos de ejemplos dos los últimos dos grandes de la Shonen Jump en América este Naruto y este New Bleach no tuvieron el mejor cierre de manga hay que admitirlo hubo un bajón en la calidad y también esto se notó muchísimo en como el autor quiso cerrar su historia por lo cual me parece bien el final es parte o digamos que es casi lo más importante una obra de más del inicio por lo cual el hecho de que Hajime se llama tenga espacio y tiempo para poder desarrollarse abrirse explorar ideas y tal me parece algo que no hay que apresurar hay que darle su tiempo y hay que ver con quien nos va a salir por lo cual si me parece algo adecuado y pues únicamente ya sabes más o menos cuando queda déjame en la caja de comentarios que esperas del final y pues nos vemos hasta la próxima bye bye